que tal buenas noches mis amigos empires dejé preparado el evento de los de los goblins de los duendes este los últimos tres niveles los estoy pasando con este equipo dos de vida temporal dos de contragolpe y el wukong la vez pasada aprendí a la mala que si si lanzaba un especial de ataque perdía mi vida temporal entonces no tenía caso llevar así cabe aclarar que este equipo es bastante pasivo este pero igual está funcionando entonces vamos a ver si lo logro porque ando cansado y no debería estar invirtiendo tanto tiempo aquí pero vamos a ver si jala entonces ahorita nos vemos en las con los jefes finales bueno vamos a darle el segundo intento más vida temporal super contragolpes el cólera de wukong y un diamante amarillo y que ojalá que caigan muchas combinaciones sobre todo las moradas bien 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 ahorita el que me despedoró fue ese de rojo con su merma estos van a venir bien si pues ni hablar seguimos con con el golpe galáctico el wukong muy buenos morados muy bien buen daño mira aquí lo que voy a hacer casi muere ese este curó un poco este me va a quitar vida si pero aquí lo compenso con con vida de la mía sigo teniendo galáctico sigo teniendo contragolpe entonces vamonos con los amarillos bien los morados los morados cayeron solos no más era cuestión de echarle un poquito más de coco ahorita no leí las habilidades y y la merma me despedoró este todavía tengo galáctico le aviento los morados que hacen mucho daño con tres más vida temporal más contragolpe más galáctico muere ah resistió resististe perro te reto que resistas esto más vida temporal y esto ya tres bueno cinco contra contra uno este tiene golpes en aleatorio es lo que estaba leyendo y en zarras ese ese en aleatorio pero parece ser que no le va a alcanzar si contragolpe en caso de que quiera hacer daño deli eh quiero jalar los morados ah se fueron los morados ahí está cayeron solos bien 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 que va a hacer golpe a todos entonces no sé que vi ahorita bueno hace rato vi o creí que era más fuerte ese golpe me hubiera gustado ahora sí que fuera fuerte para que sea desmadrada pero bueno les digo la regué por no leer las habilidades pero una vez resuelto eso ya está más papitas muere muere con mis morados y galáctico si por eso me gusta el wukong yo sé que falla pero eventualmente va a pegar duro sale vamos al que sigue otro intento con un montón de diamantes por todos lados yo tengo defensa más por eso no entiendo como chingados me eliminó ahorita pero bueno aquí están un chingos golpes de dos mil es una exageración pero bueno vamos a el galáctico y espero una lluvia de tablero por todos lados que termine despedorrando a mis rivales sin mucho esfuerzo y voy a tener que seguir esperando mmm venga y había pocos morados bueno cayeron más muy bien muy bien muy bien y continuamos con el morado porque ah ok el dragón se va a llevar el rojo van a caer los azules y va a empezar otra vez la lluvia pero yo tengo tres morados así que ese es el color fuerte y con con el wukong pueden venir buenas cosas no necesariamente pero bueno esto le va a doler dónde le voy este es el que baja a la defensa a ver reduce la puntuación de defensa 26 hasta terminar la batalla mmm si este perfecto se emite antes del turno va a quitar me va a hacer mucho daño entonces me aguanto mejor como los machos como los machines pero ah no me espero porque se va a robar las bendiciones como no se roba la pinche merma esa de la defensa también tengo que aguantar ese golpe irá dos mil cuatros en hambre dónde dice que quita tanto este pendejo es que tiene los dados no 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 atacó con ese como vergas tiene tanto irá ocho entre más tiempo pasa o sea ese lo que golpe va a matar chingado si como que va aumentando su su ki como como aumenta 800 si no conforme más pase ya no me acordaba de esa mamada ese ese cuate ya trae un galáctico incluido y más vale que caiga aquí porque cae 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 porque va a matar otro va a matar otro de perdido llevar a flechas a lo mejor a lo mejor pudiera fallar ah pendejo son mamadas quita un chingos nomás porque este wey tenía nomás porque tenía chingos de vida este cuate ya perdió eso de la vida ahora la tiene este wey como se las dan carajo bueno total creo que ya está muerto ese tenía que resistir tenía que resistir vamos muere muere pues nomás así nomás así me puede doler galáctico y con estos morados vamos muere 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 no le he entendido como chingos suben tanto de ataque pero se va por el cielo y entre más tiempo te tome esos cuates matan de uno pero bueno ahí quedó sabes que yo creo que si voy a llevar las flechas de perdido que tenga la probabilidad de fallar pero bueno vamos al último y pues llegamos al jefe final obviamente no va a estar nada fácil tengo que tener cuidado con el martillazo de esta esta nos va a pegar muy duro por lo vitalita por lo de la vitalización y este solo salió tiene un 60 bueno yo creo que aquí la ruda es la roja es la que puede destruir creo yo lo malo es que hay un tablero de la chingada pero bueno tengo que tener mucho cuidado con el golpe de ese de de la del big jabalí está con madres de mini un chingonote mira como ya casi va a cargar déjale he hecho un flechazo para que tenga la probabilidad de fallar ojalá y no nos desmadre lo bueno es que tenemos todos contragolpe todos tenemos contragolpe y por si las malditas dudas tiene la probabilidad de fallar yo me aguardo ese contragolpe todavía todavía lo tenemos que al cabo si llega a pegar como quiera baboso pero bueno se dio un chingazote y su ataque aún no ha sido bonificado no entiendo no lo he entendido bueno todavía tengo todavía tengo el galáctico entonces venga morados contra morados no es tan buen negocio pero pero bueno resistente nos tenían ahí resistente que lo de la defensa pero lo de la vida si se activa mmm se no pega creo cuando la chica esta roja esta a punto de golpear es cuando tengo que usar esta no purifica o si no no purifica no puedo perder a Don Rieger ni uno de los dos de preferencia así que resistentes pero vida temporal bien ya no tengo ya no tengo galáctico mira lo ciego no quisiera gastar estos manás pero vamos a buscar el galáctico bien que bien que cayeron morados no hicieron tanto daño pero bueno está reduciendo la vitalidad máxima aquí contragolpe de este lado mmm están ciegos así que vamos vamos por ellos vamos a forzarlo bien 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 uy se mató ay gato madre bueno 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 deja quitar esas pestes chingado me equivoqué era este así contragolpes ya perdí al rigar más fuerte es lo malo pero lo bueno es que ya cayó el más destructivo de los que él tenía si ahí viene qué puedo hacer qué puedo hacer bueno preparar la vida temporal que ésta nos la va a quitar eso la real era bien gacho pero lo malo es que estoy pasivo pero bueno es que para matarla tengo que estarle pegando y al estarle pegando estoy llenando su maná bueno tenemos contragolpe no pues tengo que tengo que arriesgar tengo que golpear lo bueno es que ya está a punto de caer los contragolpes han han funcionado contragolpe pues qué rayos tengo que ir de lejos ya se mató fue lo bueno sí yo creo que esto ya quedó de todas formas no me prestan los morados necesito otra billeta temporal por si las moscas y no hay morados y no quiero ir al centro pero voy a tener que ir total que con los contragolpes la vida temporal a la hora buena funcionó y aún así quitaron chingos irá este déjale quito eso de lo ciego vamos a usar el galáctico a su madre no los debía ver no debo perderlos porque ya lo tengo ganado y no más falta que esta me elimine que este que ya está solo creo que ya se le quito no sé si traía pero mira pinche tablero gente pinche madre mira lo que quita mames no sé pero déjame hacer esto aunque sea falta que se me elimine solo pinche tablero culero no puedo perder a otro déjame lo cargo una vez más vía temporal ya nadie nos quita la vía temporal dele wey te perdió que ataque así si bien 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 esos morados lástima que me quito a Wukong y es que se está curando bastantito ya me preocupé se me hace que se cura más de lo que yo de lo que yo le hago daño eso es malo pero lo bueno es que si se hace daño solo pero ahí viene la cura otra vez pinche madre no yo creo que tengo que ir por un ladito y que se pegue solo bien morados contragolpe ahora si le quiero sacar la vuelta para que ataque normal hombre chinga tu madre ento que ya lo tengo ganado pero con esa cura que bien atacó me fue mejor a mi que atacara ya me está empezando a preocupar este muy tardado muy pasivo mi equipo pero considerando lo limitado que está lo considero un éxito digo es una manera de pasarlo 360 a lo mejor no me urgen esas porque ahorita tengo héroes en que entretenerme para subir pero que más da ni modo que me espere para la próxima además el del mes del mes creo que está chido que es esto duplicada ya habíamos hablado de la farsa esa pero bueno tengo tres invocaciones de perdido que me dieron el del mes el del mes si lo ando queriendo ya la tengo y no me gusta echame uno bueno echame uno bueno echame uno bueno Tiburtus no me acuerdo si lo tengo en esta cuenta creo que no es de mis favoritos pero es otra opción echame uno bueno monta mi doble bonificación doble oportunidad hambre para el perro ni el del mes como siempre pura basura entonces pues eso sería todo por hoy chicos este espero les sirva les entretenga un poco aburrido mañana lo hago con la cuenta grande no sé si lo voy a grabar porque mañana tengo guerra pero bueno ya veremos sería todo nos vemos a la próxima y chau chau chau